Ojalá y no prospere, pero ¿cómo va a haber un decreto? ¿O cómo se va a anular un acuerdo del Poder Legislativo que tiene que ver con la promoción a la democracia? ¿Y cómo un tribunal electoral va a estar en contra de que se difunda una consulta, un plebiscito, un referéndum? Es una paradoja, es contradictorio, es un absurdo, además de ser antidemocrático. Ya lo aprobó el tribunal y ya no queda ninguna otra instancia, ya es definitivo. Por eso hace falta una reforma. Ya vamos a hacer la propuesta. Había comentado que después de la revocación del mandato... Sí, pasando el 10 de abril, vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia. Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Nosotros llegamos a la presidencia luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales. Entonces tenemos que dejar consolidada la democracia. Y vamos a presentar esa iniciativa. Y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. Y les adelanto. Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. El pueblo va a elegir. Se acabó. O espero que se acabe. Lo de los acuerdos cupulares. Contrarios al interés del pueblo. Plantear la reforma. Para que haya una renovación. Y que lo haga el pueblo. Los tres poderes. Van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes. De inovitable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos. 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. De que saquen más votos. Ese va a ser el presidente. Que sean mitad mujeres, mitad hombres.